Estaba dentro del campo y no se había regresado la variante. No había salido. Sí, Giovanni Quevedo acerca a Roque, el que ingresó y le dice que tiene que salir. Pero Quevedo habilita la variante. Ahora puede regresar. Se va a regresar. Rosel, en verdad, tendría que irse tranquilo. Tendría que ir si no dicen nada más. Qué burlado. Anda molesto, anda molesto Rosel, yo creo, por todas estas cosas. Penny Calentón lo va a buscar. Marcos Ortiz, Tosillo, y ahora ya descenderó el partido. Un partido que se da con situaciones como esta. Penny con el preparador físico de Huancayo también. Ya se está calmando. Penny le va a llamar la atención. Es un gesto que no debió hacer Rosel. Penny le va a llamar la atención. Le va a costar seis fechas. Pero Penny tampoco tiene que complicarse en este momento. Por favor. inhos. Lat�cake Bean. Mal vez. Grande worried. La emoción. La emoción. La emoción.